Bajo la luna, en la selva densa, tu piel brilla, mi bella recompensa. El eco de tu voz, un susurro en la noche, me envuelve en deseos, tu amor mi derroche. Entre sombras, nos movemos, mirada ardiente, fuego sin par, rugido profundo, tu cuerpo, tu cuerpo, arde, selva mágica, amor compasión, tus ojos como estrellas, guiándome en el trance, soy tu gorila fuerte en este baile romance, el río murmura, secreto en su fluir, nuestro amor salvaje no puede mentir. Entre sombras, nos movemos, mirada ardiente, fuego sin par, rugido profundo, tu cuerpo, arde, selva mágica, amor compasión. En la cima del árbol, nuestro nido encantado, el alma de la selva, nuestro lazo sagrado. Cada brisa susurra, nuestra historia de amor, en la selva eterna, por siempre me adoro. Entre sombras, entre sombras, nos movemos, nos movemos, mirada ardiente, mirada ardiente, fuego sin par, rugido profundo, rugido profundo, tu cuerpo, arde, tu cuerpo, arde, selva mágica, selva mágica, amor compasión, amor compasión. Eres la selva, yo soy tu amor, en nuestro reino brilla nuestro ardor, bajo las estrellas, nuestra historia brilla, en la selva eterna, amor que sea viva. Eres la selva, yo soy tu amor, en nuestro reino brilla, en nuestro reino brilla, Eres la selva, yo soy tu amor, en nuestro reino brilla nuestro ardor, bajo las estrellas, nuestra historia brilla, en la selva eterna, amor que sea viva. Eres la selva, yo soy tu amor. Eres la selva, yo soy tu amor, en nuestro reino brilla, en nuestraoria brilla, en nuestra historia brilla, en nuestro reino brilla, en nuestro reino brilla.